Los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña adelantan la campaña Asegúrate la Vida usando cinturón de seguridad con el fin de crear cultura ciudadana y seguridad vial. Bueno, Asegúrate la Vida es una campaña que surgió a partir de la necesidad del uso del cinturón de seguridad que es la falta de cultura que tenemos acá en Ocaña y pues también porque es una ciudad turística donde pues visita mucha gente y queremos que se den cuenta que acá hay una universidad que incentiva y que tiene unos excelentes comunicadores sociales que realizan este tipo de campañas de intervención social. Una muy buena participación por parte de los conductores a quienes se les lleva la información de crear conciencia sobre los riesgos de no utilizar apropiadamente el cinturón de seguridad. Muy positivamente, la verdad es que nos felicitan, nos dicen que es una campaña muy buena que es genial que nosotros como estudiantes seamos los pilares fundamentales para pues que la comunidad tome conciencia sobre el uso del cinturón de seguridad, lo importante que es. Esta campaña pretende mantenerse el resto del año, sobre todo en temporada vacacional para recibir a nuestros visitantes e inculcarles la importancia de utilizar el cinturón de seguridad en vías y en el casco urbano del municipio, así mitigar los riesgos que vienen consigo al no utilizarlo. Lo que pueden evitar usando el cinturón de seguridad aparte de accidentes es también una multa por 414 mil pesos, pero que no lo hagan solamente por esta sanción sino también por nuestra vida, por la vida de los pasajeros que van con nosotros en el carro. Una campaña que también podemos apoyar por medios de redes sociales como Asegúrate la Vida Oficial en Facebook e Instagram y sigamos apoyando y ayudando a crear cultura ciudadana en Ocaña.